Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En esta ocasión, nos sumergiremos aún más en el mundo de las noticias más recientes sobre la supuesta relación entre Kerem Bursin y Andercel. ¿Qué secretos se esconden detrás de su aparente química en pantalla? ¿Están a punto de descubrirlo? En las últimas semanas, las redes sociales han estado revolucionadas con los rumores sobre una posible relación romántica entre estos dos talentosos actores turcos. Las imágenes compartidas en sus perfiles personales han desatado la especulación y la emoción entre sus seguidores. ¿Realmente hay algo más que una simple amistad entre Kerem Bursin y Andercel? Las señales apuntan a que sí. Según fuentes cercanas a la producción de la serie en la que trabajan juntos, se ha filtrado información sobre los momentos íntimos y especiales que comparten Bursin y Ercel detrás de cámaras. La química entre ellos es palpable y no solo se limita a las escenas que interpretan juntos en la pantalla. Se dice que existe una conexión genuina y profunda que ha despertado el interés no solo de los fans, sino también de los medios de comunicación. Kerem Bursin, con su innegable carisma y talento, ha logrado conquistar a un público cada vez más amplio a lo largo de su carrera. Su versatilidad como actor le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, demostrando siempre un compromiso y una entrega envidiable. Por su parte, Andercel ha sabido destacar en el mundo de la actuación con su carisma y talento innato, cautivando a todos con sus interpretaciones llenas de emoción y pasión. Más allá de su éxito profesional, la vida personal de Kerem Bursin y Andercel ha sido objeto de constante escrutinio por parte de la prensa y los seguidores. Los paparazzi no pierden la oportunidad de capturar cada gesto, cada mirada cómplice, cada sonrisa compartida entre ellos, alimentando así los rumores sobre un posible romance. ¿Será que el amor ha florecido entre estos dos talentosos actores? A medida que la historia entre Kerem Bursin y Andercel sigue evolucionando, nosotros estaremos aquí para traerte todas las actualizaciones y novedades sobre esta pareja que ha capturado la atención de todos. No te pierdas ni un solo detalle y mantente al tanto de todo lo que sucede detrás de cámaras, porque el amor podría estar más cerca de lo que imaginamos. Es impresionante ver cómo la ficción se entrelaza con la realidad en la vida de estos dos actores, dando lugar a una historia que ha capturado la imaginación y el corazón de miles de seguidores alrededor del mundo. La química, la complicidad y el cariño que se percibe entre Kerem Bursin y Andercel ha generado toda una ola de especulaciones y expectativas sobre el futuro de su relación. Por supuesto, no podemos olvidar mencionar el apoyo incondicional de los fans de ambos actores, quienes han seguido de cerca cada paso de esta historia y han expresado su cariño y admiración por la pareja. El fenómeno de Kerem Bursin y Andercel va más allá de la pantalla, convirtiéndolos en verdaderas estrellas de la industria del entretenimiento. Antes de despedirnos, queremos recordarte lo importante que es tu apoyo para nosotros. No olvides dejar tu comentario con tus pensamientos y opiniones sobre esta apasionante historia. Nos encantaría conocer tu punto de vista. Recuerda darle me gusta a este vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna noticia del mundo del entretenimiento. Gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a todos por ser parte de este emocionante viaje a través de las noticias más recientes sobre Kerem, Bursin y Andercel. Hasta la próxima y que el amor siga iluminando sus vidas.